María, Ave María, Dios te salve, ay María, llena de desgracia, el Señor de contigo, bendito es el fruto, bendito es el fruto, bendito es el fruto, bendito es el fruto, bendito es el fruto. Bendito es el fruto, bendito es el fruto, bendito es el fruto. Bendito es el fruto, bendito es el fruto, bendito es el fruto.